El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán solicitó al Congreso del Estado que se instale una mesa de diálogo permanente que permita analizar el plan de apoyo e incentivos económicos para las familias y empresas de Yucatán que envió el Gobierno del Estado. En un comunicado, esta agrupación manifiesta que ante la pandemia del coronavirus, que pone en grave riesgo la salud y economía de todas las familias y la viabilidad de las empresas y su planta laboral, los yucatecos necesitamos que nuestras autoridades tomen acciones contundentes en beneficio de todos. En el documento, afirman que el Gobierno Estatal ya presentó dicho plan y ahora corresponde a los diputados del Congreso del Estado analizar y resolver esta iniciativa con la urgencia, responsabilidad y compromiso social que esta coyuntura exige. El texto resalta que ante la urgencia de esta situación, exhortan a todos los involucrados a tener una mesa de diálogo permanente que permita resolver a la brevedad todas las dudas en torno a esta solicitud, para tener la mejor propuesta en beneficio de todos los sectores del Estado. Notivisión.